Vamos a hablar de un problema médico muy frecuente en los bebés menores de un año que es el reflujo gastroesofágico, es decir, que el contenido del estómago ascienda hacia el esófago. Reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es muy difícil diferenciarlo de la regurgitación. Acá tenemos el estómago de un adulto. Fíjense en el estómago de un adulto que la válvula superior, que se llama cardias, que no permite que el contenido del estómago vuelva a subir, está muy cerca de la válvula inferior, que es el píloro. Esto es un adulto y los adultos no solemos tener problemas de regurgitación. Imaginate un estómago mucho más chiquito y mucho más horizontal como es el estómago del bebé. Cuando nosotros estamos acostados, nuestra boca queda muy por encima de nuestro estómago. Cuando el bebito está acostado, prácticamente están a la misma altura o inclusive el estómago está encima de la boca. Y esta válvula, que es el cardias, que es la válvula superior que no permite que el contenido del estómago no suba, los bebitos no lo tienen, no tienen esa válvula. Entonces tienen la vía abierta para que la leche vuelva a subir. En condiciones normales, los bebitos solamente regurgitan el exceso de lo que toman. Si un bebito por algún motivo está sobrealimentado, va a regurgitar el exceso. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque cuando el pediatra lo pesa en su consultorio, va a ver que está aumentando adecuadamente. Si aumenta menos de lo que tiene que aumentar, entonces nos encontramos ante un problema médico. Porque el bebé toma lo que necesita, regurgita más de lo que debería y no aumenta de peso. En ese caso, se convierte en un reflujo gastroesofágico patológico. Es una enfermedad. No es una enfermedad que se va a llevar por el resto de la vida, es una enfermedad madurativa. Porque a medida que el bebé vaya creciendo, el estómago va a ir cambiando de forma, se va a ir haciendo más vertical, la válvula esa de la parte superior del estómago se va a ir fortaleciendo y de un momento para otro el bebito no va a tener más problemas. Pero, mientras tenga el reflujo gastroesofágico patológico, vamos a tener que tratarlo. Porque si no aumenta de peso y no crece, va a tener problemas. Otro problema que suele dar el reflujo gastroesofágico, es que no solamente sube leche desde el estómago, sino que a veces también sube ácido. El ácido, que es normal en el estómago, y el estómago, gracias a su moco, está preparado para recibirlo, ese ácido fuera del estómago hace mal. El esófago no está preparado para recibir ácido. Entonces, si el ácido sube y baja del estómago, en la parte inferior del esófago, se puede producir una inflamación muy importante llamada esofagitis por reflujo. Es decir, se inflamó el esófago a causa del reflujo. Esa es la segunda causa por la cual se puede diagnosticar un reflujo gastroesofágico patológico. Y ya en casos menos frecuentes, pero mucho más grave, hay chicos que pueden tener cuadros parecidos a la bronquiolitis a repetición. ¿Cómo puede ser que tenga que ver una bronquiolitis con el reflujo? Cuando el reflujo ácido sube tanto que se acerca a los pulmones, los chicos pueden sufrir de broncoespasmos agudos. Esos cuadros parecidos a la bronquiolitis pueden estar producidos por el reflujo. Entonces, si vos tenés un bebito que a lo largo del primer año de vida ha hecho tres o cuatro cuadros de bronquiolitis, ¡qué raro! La verdad que no es frecuente tener más de una bronquiolitis en el primer año de vida. Es probable que sea por reflujo. Entonces, el reflujo es un problema madurativo del tubo digestivo. A medida que los chicos van creciendo, el reflujo se va curando, pero no podemos dejarlo con dolor por esofagitis, con problemas respiratorios o que no crezcan a la espera de que madure y deje de tener problemas. Entonces, el reflujo gastroesofágico tiene tratamiento. Uno de los tratamientos más efectivos para el reflujo gastroesofágico tiene que ver con la técnica de alimentación. Como yo les dije, cuando el bebito está acostado, el estómago queda encima de la boca, vía libre para la reurgitación. Entonces, después de alimentarlo, sería importante que yo lo ponga más vertical. Después de tomar el pecho, los bebitos tienen que estar semisentados o sentados durante por lo menos 20 minutos, hasta que el estómago se vacíe. Entonces, si yo favorecí que el estómago se vacíe y la ley de la gravedad no dejó a la leche que suba, entonces ese chico no va a tener las complicaciones del reflujo. Otra parte muy importante del tratamiento de la técnica antirreflujo es que los bebés no pasen mucho tiempo sin tomar. Si un bebito está más de tres horas sin tomar, cuando tome va a tomar mucha más cantidad. Al tomar más cantidad, el estómago va a estar más distendido y va a favorecer el reflujo. Entonces, los bebitos con reflujo deben estar alimentados más o menos cada dos horas y cuarto a dos horas y media. Cuando el bebé toma pecho, lo que sucede es que toma aire, leche, aire, leche, aire, leche. El aire que queda debajo de la leche, cuando se moviliza un poquitito, tiende a llevarse la leche encima. Entonces, después de tomar el primer pecho, es importante que el bebito bien sentadito haga un provecho para sacar ese aire. Después del segundo pecho, nuevo provechito para sacar el segundo aire. En el caso de los bebés que están tomando una fórmula láctea, existe una fórmula especial para el reflujo. Lo que tiene esta fórmula especial es que está espesada. ¿Por qué está espesada? Porque la leche espesa le cuesta más subir. Entonces, al ser leche espesada, es más difícil que suba. Los bebitos que tienen esofagitis por reflujo, hay que disminuir la acidez. Y eso es mediante medicamentos. En ese caso, ya dejamos la evaluación del paciente en manos de un gastroenterólogo. Muchas veces empezamos el tratamiento y los padres nos preguntan, ¿pero no vamos a hacer ningún estudio? ¿No vamos a asegurarnos que tenga reflujo? Hay un solo estudio que diagnostica el reflujo. Hay un estudio que da la seguridad de si un bebé tiene esofagitis y si tiene reflujo o no tiene reflujo. Es un estudio muy cruento. Es un estudio que requiere un día entero de internación. Al bebito hay que ponerle una sonda para medir la acidez del esófago. Tiene que estar 24 horas conectado a una computadora que va midiendo la acidez en el esófago con las manitos atadas, con la mamá cuidándolo o llorando al lado del bebé. Entonces, la pHimetría, que es este estudio, se deja para los casos más severos. Bebitos que han hecho apneas a causa del reflujo o que han tenido problemas graves con el reflujo. El resto de los bebitos empezamos con la técnica antirreflujo, empezamos un poquito con la medicación y en general hasta los seis meses andan muy bien y luego podemos ir suspendiendo la medicación. ¡Gracias!